Gracias a mis cicatrices pude conocerme en braille Con ausencia soledad esa noche tuve un baile Lo poco que conoces son migajas de mis frases Y depende de perspectivas y no de nada vale Sabes porque el corazón se seca Con cada golpe hay menos lágrimas y más fuerzas Soy libre el tiempo que el tiempo me ofrezca Ahí se halla aquella gracia de la mortalidad eterna Gracias a sirenas cantantes he encontrado mi puerto En medio de las lagunas mentales Navego esperanzado en dominar los mares Y me arrastran poco a poco las ideas en oleajes Padre, soy tu reflejo, mírame No salí del fondo, aprendí a vivir con este entorno Madre, soy tu reflejo, mírame Por mi cuenta sin arrenda suerte a mi hogar y todo Mi rutina es mi polaridad interna Mi monotonía, mi complejidad en letras El amor se convierte en un cuervo negro de sentimientos De ahí el cuento de que el amor siempre es ciega Oye, piensa Cómo decir que soy real si relativa es la existencia Tengo capacidad de tener clarividencia De poner antigravedad en problemas que a todos siempre pesan Creyeron que trae barrotes, me domesticaría Y hoy me escribí una barra por cada eslabón que había Pensaste ser Jack con quizás profundidades Y tocaste en un banco con corrientes numerales Tú mira, cada día te vendes por todo el dinero que hay Lo conservo mi pureza, pregunta Walter White Gracias a mi ansiedad ahora envasó el vacío Y es por todo este mi cuarto frío por medio del mic Pierdo, me levanto, no empiezo, no me estanco La experiencia ganada la pongo en práctica En una nueva mecánica Aprendiendo de mis fallos Qué tristeza mirar tantas letras muertas Sabiendo que una semilla creció y se ofreció Para que tú escribieras No sé qué me pasas pero se me pase Porque pesa la misma claridad que me ilumina Ahora me ciega En un país donde no se aprecia lo complejo Pensamientos como estos solo albergan en silencios Derribarme lo que hicieron pero nunca lo pudieron Ni siquiera con mi castillo de naipes en el cielo La ternidad de mi música créeme no la quiero El sentimiento desvanece cada vez que pasa el tiempo Pero este permanece solo si es de carne y hueso Tanto mensaje de peso y la paloma no es el vuelo Frases sueltas encadenadas en esta obra Metáforas dispersas plasmadas en la hoja Versos en un solo texto sintetizados Formando multiversos literarios con las notas Torre mi fa sola toma nota punto y coma Enredadas mentes con teorías tontas Si fueran paracaídas caerían todas Pa' que alcanzar el cielo si desde lejos no se aprecia bien esas ondas Con los bolsillos llenos de vacíos como siempre Vivo como rico siendo pobre no lo entiendes El tiempo es oro pero no puedes venderlo Ahora lo comprendes Entre aulas imaginarias con una placa de esa ignorancia Atrapados somos felices Pregúntale a la infancia Quien estuvo alejada de verdades y desgracias Plan planto la cara coco con el frío de la muerte De frente ante su guadaña yo yo siembro Valentía basada en el mimi miedo No te alcanza el titi tiempo de entender por qué mis versos Tu luz eclipsada con tus lunares para reflejar esa virtud My soul on dilute My soul on dilute A pesar de los problemas de night I always chose you Parto desde un punto base y la base La parto cuando hablo estas válvulas de escape De aire, de arte, ante El habitáculo donde se conectan todos los engranajes Los límites hoy se expanden ¿Y tú qué haces? Sobrevolando en el sample Tú no lo sabes Escucha lo que te traje Te doy un pase Quédate en mis pasajes Y te quito vedajes BANG Cansado de las modas pasajeras inservibles Yo soy un submarino y tú te sientes dirigible Veremos quién flota luego cuando ya se agote el combustible La casualidad del destino pa' escribir esas letras Destinarios visuales que se reflejan en ellas Valoro lo que ya no tengo Soy un habitante de la inercia Valoro lo que ya no tengo Soy un habitante de la inercia Habitante de la inercia VV-V Навärm VV-V 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 VV-VV VV-V-V vavy halb Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.